¿Cómo acercarse al Martí humano, al hombre que habita bajo la leyenda y la grandeza del héroe? ¿Cómo guiar a los jóvenes en el conocimiento de las ideas martianas? ¿Qué hacer para mostrar la vastedad y la hondura del pensamiento de José Martí? Esas fueron algunas de las interrogantes que guiaron el debate en este encuentro de trabajo realizado en la mañana en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. A la asamblea asistieron directivos del sector artístico-literario, así como Wilber Jerez, miembro del Comité Provincial del Partido y jefe de su departamento político-ideológico, Leonardo Tamayo, coordinador de programas y objetivos del gobierno en Granma, y Víctor Hernández, vicepresidente de la Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí, así como representantes de clubes martianos. Ellos expusieron allí opiniones relacionadas con el funcionamiento de la organización, necesidad de consolidar vínculos con sectores y organismos diversos, labor comunitaria de los clubes, así como vías de acercamiento al ideario martiano. Al respecto, la consagrada pedagoga Magaly Sosorio destacó los aportes del proyecto Amando Martí, espacio dedicado a los niños, adolescentes y jóvenes. Este, explicó, posee como objetivo ahondar en el conocimiento de la vida y obra del apóstol de Cuba y para conseguirlo trabaja directamente con maestros, profesores, escuelas y vecindades. Al cierre de la reunión, Víctor Hernández, vicepresidente de la Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí, agradeció el empeño de quienes conforman la organización en Granma, al tiempo que exhortaba a continuar salvando a nuestra sociedad, desde la defensa del ideario del más preclaro pensador de la mayor isla antillana. Wilber Jerez, por su parte, ratificó el compromiso del partido de apoyar siempre el trabajo de la sociedad en la provincia, dada la importancia que reviste su labor. Mientras que la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana otorgaba a la Sociedad Cultural José Martí cartel y sellos alegóricos al 30 aniversario de fundada la organización que les aglutina. La filial granmense de la Sociedad Cultural José Martí se creó en el año de 1987 y cuenta ya con una membresía superior a los 600 estudiosos del legado martiano. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.